El precio de ciertos licores empezó a disminuir con la vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. La reducción podría alcanzar hasta el 50% en algunos productos. Visitamos un local de distribución de licores en Quito para constatar si tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, existe o no disminución de precios. Esto es lo que por el momento encontramos. Una botella de whisky denominado Negro, que hasta finales del año pasado tenía un costo aproximado de 95 dólares, en diciembre ya registró una disminución de su valor y se comercializó en 75 dólares. Sin embargo, la nueva remesa de bebidas que ingrese a Ecuador ya sería vendida en un precio aproximado de 45 dólares. Algo similar sucede con otro whisky denominado Rojo. Antes tenía un precio de 56 dólares. En diciembre esa misma botella se comercializó en 45 y con el acuerdo comercial vigente y con la nueva remesa que venga a Ecuador, tendrá un costo aproximado de 25 dólares. Se está calculando entre un 50 o 60% de lo que está ahorita en el mercado y lo que va a ingresar con nuevos precios. ¿Qué sucedería con el vodka? Pues bien, actualmente una botella tiene un valor aproximado de 48 dólares. Con el acuerdo en vigencia, esa bebida tendría un valor de entre 25 y 30 dólares. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito dice que esto permitirá... Bajará un poco el nivel de contrabando. Y otro tema muy positivo es que la gente dejará ir a las fronteras para comprar licor y comprará cada vez menos en el duty free. Según la gerenta del Banco Central del Ecuador, Madeleine Abar, que el acuerdo comercial con la Unión Europea ayudará además... Mejorar nuestros niveles de exportación. El convenio viabiliza también un desgrabamen gradual de 7 años de los vehículos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.